El Baester Gordillo está de regreso en la política nacional. Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto de la maestra respectivamente, comenzaron con los trabajos para la construcción de un partido político nacional. Como lo adelantó el Sol de México el 7 de enero, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está organizando a sus simpatizantes para formar una nueva agrupación política, y el primer paso lo dio este fin de semana. A lista El Baester un nuevo partido, replica ruta de nueva alianza para empezar, su equipo legal acudió al Instituto Nacional Electoral para registrar su intención de formar un partido político, esto bajo el nombre de Redes Sociales Progresistas. Después de eso, iniciaron con las reuniones, para juntar a los 232.945 afiliados que requieren para obtener el registro. De esta manera, este sábado realizaron su primera convención nacional, donde se reunieron mil delegados quienes acordaron comenzar con los trabajos que para reunir a los simpatizantes que marca la ley. No será la primera vez que El Baester funda un partido, pues nueva alianza lo creó la maestra después de que se separará del PRI por su pleito con el entonces líder priista Roberto Madrazo. Nueva alianza mantuvo el registro por más de una década, hasta que en 2018, cuando el grupo de Gordillo apoyó a Morena, no alcanzó la votación requerida para mantener el registro. De acuerdo a la ley electoral, Redes Sociales Progresistas, deberá de realizar al menos 20 asambleas estatales o 200 distritales, en ellas deberá de presentarse la plataforma política y estatutos para que los delegados la aprueben. De manera paralela, se tendrán que ir afiliando las 232.000 personas al partido, esto por medio de la aplicación que el INE pondrá a disposición de la agrupación política. Una vez registrados, el Instituto revisará que no exista trampa. Pasados estos dos filtros habrá una nueva asamblea, pero esta nacional para aprobar tanto a militantes como a documentos esenciales. Todo el proceso tendrá que concluir este año para que en el primer semestre de 2020 el INE dictamine si alcanza o no el registro nacional. Gracias por ver el video.